Bueno, Ángel, yo no estuve cuando Orville hizo el video, pero quiero decir también que te queremos mucho y tenemos muchos recuerdos muy lindos de haber vivido juntos en la casa, en qué calle fue Orville, en la calle Liniers porque tengo olvido las calles, pero tenemos muchos recuerdos y hemos aprendido mucho juntos. Recuerdo de los primeros tiempos que conocimos a Ángel, que él venía a predicar y nos cautivó el corazón con sus cuentos y su personalidad tan lindo, tan suave. Y Elisa también recuerdo los primeros tiempos de conocernos y de conocer su abuela también, que fue una mujer de Dios, y a Nelly, que fue una inspiración para mí. Nelly y Triunfo también fueron una inspiración para mí. Así que todos tenemos muchos recuerdos y esperamos en un día futuro estar juntos de nuevo y también en el cielo estaremos juntos para siempre. Mucha bendición. Gracias.